Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del paro a la gloria en el canal de Gelegaming en español, donde jugaremos la repetición de la segunda ronda de la Copa FA ante el Sheffield Wednesday en casa, junto con el siguiente partido de liga que será Antel Weling fuera de casa. Antes de continuar con el vídeo me gustaría agradeceros a todos el apoyo a través de los comentarios que tuve mientras que estuve de viaje en Hungría, hasta ahora solo tuve oportunidad de leer algunos de ellos y a lo largo del día de hoy estaré respondiéndolos. Afortunadamente durante mi estancia en Hungría salió todo bien, el único problema que tuve fue a la hora de regresar, que debido a cierta compañía aérea, que después hablaremos más a lo largo del vídeo, ya que durante los partidos seguramente tendré más oportunidad de comentaros un poco más, pero resumiendo un poco, tenía que haber llegado a casa el sábado por la tarde, sin embargo gracias a esa compañía aérea no pude llegar a casa hasta el domingo, dado que tanto a mí como si no recuerdo mal otros 10 pasajeros más nos dejaron tirados en Francia y aún encima siendo el día que jugaba en los cuartos de final tanto Marruecos como Francia y el hecho de que en París haya una población marroquí bastante grande hizo que transitar entre un aeropuerto y otro, que fue lo que tuve que hacer, tardase bastante. Pero volviendo al vídeo, desde el capítulo del jueves, que fue el último que tuvimos, hemos jugado un partido, ese fue ante el Mércir, donde empatamos a doces, pero lo que os quiero mostrar es el segundo gol del Mércir y la cantada enorme que tuvo Turner a la hora de encajar este gol, vamos a cargarlo para que lo podáis ver vosotros, este fue un partido que empezamos perdiendo por dos goles a cero, finalmente pudimos empatar a duras penas y este es el segundo gol del Mércir, que como podéis ver simplemente era un pase a la banda, pero por alguna razón Turner decidió abandonar la portería, dándole al extremo del Mércir la oportunidad clarísima de marcar el segundo gol del partido, un partido que si nos fijamos en las estadísticas deberíamos haber ganado, sin embargo, sólo pudimos empatar y además con un gol en el minuto 92 por parte de Tralucas. El primer gol nuestro lo marcó Rancine de cabeza en el minuto 66. Otra cosa que también os quiero mostrar antes de que empecemos con los partidos de este vídeo, a ver si lo puedo encontrar, es el correo que nos mandan cada año con la próxima remesa de juveniles, aún no sabemos cuántos tenemos ni de qué calidad exactamente, pero sí que nos muestra una previsión, este mismo correo en la temporada pasada os lo presenté también, donde decía que teníamos una muy buena remesa de juveniles, sin embargo, esta temporada parece que deja muchísimo que desear, cuando la temporada pasada nos la calificaban de cinco estrellas, esta temporada sólo la califican de una estrella y media y además como podemos ver debajo de las estrellas nos dice que es una hornada peor que la media, así que por lo visto no va a ser una buena remesa de juveniles esta temporada. Lo siguiente que vamos a mirar va a ser la economía, simplemente como un recordatorio y también porque en el partido que vamos a jugar hoy ante el Sheffield Wednesday contamos con ingresar bastante dinero, a lo mejor no tanto como el partido que jugamos fuera de casa, a no ser que ganemos, que en ese caso también cobraríamos el premio por avanzar hasta la tercera ronda. Actualmente tenemos algo menos de 160.000 euros en la cuenta, habiendo conseguido este mes unos beneficios de 135.000 euros. Pues ahora vamos a jugar el partido ante el Sheffield Wednesday en casa tras haber empatado en el partido que jugamos fuera en el capítulo del jueves. El once inicial para este partido será túnel en la portería, en la defensa tendremos a Sounders, Loco, Edebor y Williams, Page será nuestro medio centro con Livermore y Burgués en el centro del campo, por las bandas tendremos a Fernández y a Rowe y Steven será nuestro delantero centro. Y una cosa que acabo de ver, no sé si en los partidos anteriores ya estaba así y simplemente no me había fijado, es que está habiendo bastante interés, sobre todo por nuestros defensas. En el caso de Alfie Sounders, lo está siguiendo el File, que juega en la Banarama Nacional League Norte. En el caso de Kevin Loco, lo sigue el Gillingham, que está una división por encima nuestra. Y en el caso de Jordan Norbert-Williams, lo están siguiendo dos equipos, el Harlepool y el Rochdale, que están en la Skybet League 2. Así que quitando a Sounders, que lo está siguiendo un equipo del mismo nivel que nosotros, solo que en la sección norte de la Banarama Nacional League, los otros dos jugadores están siendo seguidos por equipos que están en categorías superiores a la nuestra. Pues empezamos el partido y ya nada más empezar se nos acaba de lesionar Ben Stevens, nuestro delantero centro, en el minuto 5 del partido. Así que ya nos vemos obligados a realizar la primera sustitución. Será Scrimshaw quien entre a sustituir a Ben Stevens. Esperemos que no sea una lesión grave, porque como hemos visto esta temporada, está siendo bastante importante a la hora de marcar goles, aunque en los informes mensuales que llegan tanto de la directiva como de los aficionados, la directiva no dice nada, pero los aficionados sí que dicen que no están contentos con sus últimas actuaciones. Algo que no entiendo porque es nuestro máximo goleador y tampoco lo estuvo haciendo nada mal. Estamos ahora en el minuto 35 y vemos la primera jugada que nos muestran. Kevin Loco envía un pase largo buscando a Scrimshaw, pero no consigue encontrarlo. El balón lo recibe ahora Fernández. Page se la juega a Burgués, ahora la recibe de vuelta. Livermore la juega atrás hacia Loco, que de nuevo envía un balón en largo buscando a Scrimshaw, pero el pase fue demasiado largo y terminó llegando a la defensa de Sheffield Wednesday. Aunque recuperamos el balón de nuevo, Burgués intenta meter el pase para Scrimshaw y lo consigue al segundo intento y Scrimshaw acaba de marcar el gol que nos coloca por delante en el minuto 35. Con este resultado nos enfrentaríamos al Arsenal en la tercera ronda de la Copa FA y ese podría ser un partido que sí que nos diese muchísimo dinero, incluso llegando a superar el millón de euros. Pero de momento, aunque da mucho por jugar en este partido, estamos en el primer tiempo, pero sí estamos ganando por un gol a cero con este gol de Scrimshaw en el minuto 35 del encuentro. Tras el pase de Burgués, que la primera vez que intentó el pase fue bloqueado por uno de los defensas, pero el balón le cayó de nuevo y volvió a meter el pase y parece ser que nos vamos a ir al descanso con esta ventaja. Efectivamente, llegamos al descanso con esta ventaja y según las estadísticas estamos jugando bastante mejor. La posesión está bastante igualada, pero hemos tenido más ocasiones y más claras según los goles esperados y también los tiros a puerta. Parece ser que Alfie Saunders también acaba de recibir una lesión, así que ya inmediatamente lo vamos a sustituir por Aina en el puesto de lateral derecho. Así que hemos hecho dos cambios, los dos de ellos obligados por lesión y parece que en este segundo tiempo incluso estamos teniendo más posesión que el Sheffield Wednesday. Ahora tenemos una nueva ocasión de gol a la salida de un saque de esquina lanzado Ford Fernández, que consiguen despejar. Livermore recupera el balón y acaba de marcar el segundo gol del partido, donde ahora estamos ganando por dos goles a cero. Fue un precioso remate por parte de Livermore al recuperar el balón tras el despeje del Sheffield Wednesday. Aquí lo vamos a ver en la repetición. El centro de Fernández, que fue despejado por la defensa de Sheffield Wednesday. Livermore recupera el balón, se adentra en el área, casi se queda ya sin ángulo, pero lanzó un disparo a palo cruzado, que consiguió batir al portero y el disparo terminó entrando tras rebotar en la parte interior del palo. Pues entramos en los últimos diez minutos del partido, estamos ganando por dos goles a cero. Como dije antes, esta victoria podría significar muchísimo dinero para nosotros, ya simplemente por el hecho de que ingresaremos varias decenas de miles de euros como premio por haber superado esta ronda. También por las gradas, que como podéis ver, están bastante llenas. Sí que hay algunos huecos vacíos, pero creo que es posiblemente la mejor asistencia que hemos tenido hasta ahora, pero acabamos de encajar un gol en lo que podría ser otra cantada por parte de Turner. El balón le pasó por debajo del cuerpo. Vamos a ver la jugada repetida, aunque antes de eso, para intentar asegurar nuestro pase a la siguiente ronda, vamos a hacer cosas que no solemos hacer, como lo de perder tiempo. Vamos a también bajar el ritmo del juego para intentar ralentizarlo. Utilizaremos pases más cortos para perder el balón lo menos posible. No vamos a cambiar nada más, ni en el apartado de en transición, ni tampoco sin posesión. Y aquí vemos la jugada repetida, y todo vino a raíz de un pase largo por parte del portero. Edward no consiguió controlar el balón ni tampoco despejarlo, y después el portero inicialmente se quedó parado y después en el último momento se tiró, pero el balón le pasó por debajo. Creo que fue una cantada por parte del portero, al igual que también un error por parte de Edward, que por lo que tengo entendido ese tipo de errores, mientras que estuve fuera de viaje, salió una actualización que corregía ese tipo de errores en la defensa tras los pases largos. De todos modos, hablando del partido, ha llegado a su fin, hemos ganado, estamos clasificados para la siguiente ronda. El que no va a poder jugar en la siguiente ronda va a ser Ben Stevens, que se ha roto el tobillo. Ahora que tenemos dinero, no tenemos preocupación de mandarlo a un especialista, de esa manera lo recuperaremos antes, pero sí que va a estar de baja entre cuatro meses y cinco. El otro jugador que se le excepcionó afortunadamente no fue nada grave, ya que Alfie Saundersolo estará de baja entre un día o dos. Y este es el premio que recibimos tras haber clasificado para la tercera ronda de la Copa FA. Recibimos casi 70.000 euros de premio por haberle ganado a Sheffield Wednesday en la segunda ronda. Y ahora miraremos qué significa eso para la economía del club junto con lo que hemos recaudado también tras este partido. Pero antes tenemos el mensaje donde dice que nos enfrentaremos al Arsenal y un aspecto en el que obviamente parece ser que estaba equivocado cuando tuvimos el sorteo de la tercera ronda, es que inicialmente yo pensaba que el sorteo nos había emparejado fuera de casa ante el Arsenal, ya fuese a nosotros o a Sheffield Wednesday. Sin embargo, no es así, jugaremos en casa, así que obviamente no vamos a ganar tanto dinero, ni siquiera la mitad de lo que ganaríamos en el caso de que pudiésemos jugar en el Emirates ante el Arsenal. De todos modos, algo de dinero siempre va a ser porque que venga al estadio del Farmra con cuatro mil y pico espectadores que pueden asistir al campo. Un equipo como el Arsenal casi siempre significa, por no decir siempre, que el estadio se terminará llenando. Y todo esto para el balance global hace que ahora mismo tengamos en las cuentas casi 320 mil euros y los beneficios para este mes son casi 300 mil euros. El siguiente partido ante el Welling ha sido aplazado y una cosa que voy a hacer ahora, que tenemos dinero, es de pedirle a la directiva que nos mejoren las instalaciones de entrenamiento, porque ahora mismo no recuerdo si os lo había contado, pero tenemos algunos jugadores que cuando firmaron su contrato una de las cláusulas que exigieron era que se mejoraran las instalaciones de entrenamiento, así que ahora que tenemos dinero vamos a intentar hacerlo. Y el partido este ha sido aplazado debido a una inundación en el estadio y tuve que mirar otra vez si jugábamos en casa o fuera de casa, porque como bien sabéis la temporada pasada tuvimos que aplazar dos partidos seguidos debido a inundaciones, pero esta vez no fue en nuestro campo, fue en el campo del Welling, por lo tanto esta temporada de momento por lo menos aún no se vio nuestro estadio afectado por inundaciones. Pero esto significa que ahora en vez de ver el partido del Welling, jugaremos el siguiente que si no me equivoco es el del Braintree, efectivamente, un Braintree que está tercero en la clasificación, empatados a puntos con nosotros pero con dos partidos más jugados. Pues ya tenemos confirmación de que nos van a construir, o mejor dicho mejorar las instalaciones de entrenamiento, las obras tendrán unos costes de 182 mil euros y comenzarán las obras el 22 de febrero y finalizarán en mayo del año 2024, así que a finales de temporada ya tendremos las nuevas instalaciones de entrenamiento. Bueno, nuevas del todo no, pero sí mejoradas. Lo que nos es, dado que queda aún dos meses para que empiecen las obras, si este dinero ya nos lo han descontado de las cuentas y parece ser que sí, como podéis ver ahora tenemos 135 mil euros en la cuenta y unos beneficios de 112 mil, así que los 182 mil euros del coste de estas obras ya han sido deducidos y como podéis ver, todos estos jugadores al que le habíamos hecho la promesa en el contrato de mejorar las instalaciones de entrenamiento ya están contentos porque esas promesas se han cumplido al aprobarse las obras. Pues ahora vamos a jugar el partido ante el Braintree y el once inicial para este partido será prácticamente el mismo que jugó ante el Sheffield Wednesday con la diferencia de que ya desde un inicio jugará Scrimshaw como delantero debido a la lesión de Stevens, por lo tanto el once inicial es Túnel en la portería, Saunders, Loco, Edebor y Williams jugarán en la defensa, Page será el medio centro con Livermore y Burgess en el centro del campo, por las bandas tendremos a Fernández y a Rowe y Scrimshaw será el delantero centro. Saltamos al terreno de juego para empezar este partido en casa ante el Braintree en la liga, colocamos ya la clasificación de liga, como vemos estamos empatados a puntos y ahora voy a aprovechar para empezar a contaros un poco de lo que me pasó al regresar del viaje y el caso es que mi vuelta a casa comenzó el sábado a las siete de la mañana que es a la hora que salimos mi hermano y yo del pueblo donde estábamos quedándonos que está cerca de la frontera entre Hungría y Rumanía porque tenía que estar en Budapest a las nueve de la mañana debido a que el avión salía a las once. Pues hasta ahí bien, llegamos al aeropuerto con tiempo de sobra, hasta ahí todo bien, pasé por facturación aunque no facturaba maleta pero sí me gusta pasar igual por facturación para que me den físicamente la tarjeta de embarque, no vaya a ser que tenga un percance con el teléfono móvil o simplemente me quede sin batería para poder presentar esa tarjeta de embarque. Ahora continuamos, vemos como Scrimshaw acaba de marcar el primer gol del partido tras un pase de Burgués que lo dejó encarando el portero en un mano a mano y Scrimshaw salió ganando. Aquí vemos el pase repetido, pase por encima de la defensa, Scrimshaw fue más rápido que el defensa que intentó derribarlo con una entrada por detrás afortunadamente no lo pudo enganchar y Scrimshaw terminó batiendo al portero para marcar el 1 a 0. Pues volviendo a la historia, el vuelo conllevaba hacer una escala, el primer vuelo era de Budapest a París, aunque París por decir algo porque el aeropuerto en sí está a 100 kilómetros de París aproximadamente, no es ni el París Orly ni el Charles de Gaulle ni ninguno de los aeropuertos que para mí por lo menos es conocido, está en un pueblo que se llama Bubus o algo así y una vez que pasé ya el punto de seguridad, que en teoría quedaba ya menos de una hora para que saliera el avión, pues una vez que pasé por el punto de seguridad ya vi en la pantalla que el vuelo se había retrasado una hora, lo cual no había problema, simplemente esperé más en el aeropuerto a que saliera el avión, pero cuando faltaban ya 20 minutos o media hora para la hora de esa nueva salida, se volvió a retrasar el vuelo una hora más, lo que ya ponía en peligro el perder el avión con el que tenía que empatar, que por cierto los dos aviones eran de la misma compañía, no es decir que un vuelo fuese con una compañía y otro fuese con otra, pues finalmente subimos al avión, cuando despegamos inmediatamente le notifiqué a los asistentes del vuelo que tenía que empatar con otro vuelo, más que dada para preguntarles si íbamos a llegar a tiempo y al principio ninguno me sabía responder hasta que finalmente debió de venir el que era el jefe de ellos, que por norma general en cada vuelo de los asistentes de cabina suele haber uno que es el superior, pues vino ese, le enseñé la tarjeta de embarque en el móvil porque aunque sea en la misma compañía la tarjeta de embarque para el segundo vuelo no me la dan en Budapest, cosa que con otras compañías sí suelen hacer, siempre y cuando sean de la misma compañía los dos vuelos, pero le enseño en el móvil la hora a la que cierra la puerta y éste ya directamente se rió diciéndome que la hora prevista de llegada era 10 minutos después de que cerrara la puerta. A lo largo del vuelo fui averiguando que yo no era el único que tenía que hacer ese mismo intercambio, sino que había por lo menos otras 10 personas que también tenían que embarcar en el avión desde el aeropuerto este a las afueras de París hacia Santiago, así que por lógica una compañía que tiene a tantos pasajeros que tienen que coger el mismo vuelo, lo lógico sería simplemente retrasar ese vuelo 10 minutos que ni siquiera sería retrasar el vuelo en sí, sino retrasar a la hora a la que se cierra la puerta, sin embargo finalmente llegamos al aeropuerto este de París, el avión aún estaba ahí, estaban embarcando los pasajeros, pero como teníamos que salir otra vez, pasar por el punto del control y todo eso, finalmente terminamos perdiendo ese vuelo y dado que en ese aeropuerto es tan pequeño, no hay oficina de ninguna aerolínea, no había nadie de la compañía quitando los despuestos de facturación, así que no nos pudieron ofrecer ninguna alternativa, de hecho la compañía es Ryanair, seguramente me diréis todos, pero porque vas con esa compañía con la fama que tiene, no suelo hacerlo pero era la única combinación que me permitía volver a casa en el mismo día, con todas las demás tenía que hacer escala y llegar al día siguiente, aunque teniendo en cuenta de la manera que fue la cosa, casi prefiero en el futuro pillar otra compañía, aunque eso significa llegar al día siguiente dado que con Ryanair llegué al día siguiente igual y además teniendo que comprarme un billete con otra compañía distinta, y finalmente lo que tuve que hacer fue pillar un vuelo desde el otro aeropuerto de París, desde Paris-Orly a Coruña, pagarme yo ese vuelo porque Ryanair decía que no se hacía cargo, como mucho, devolvían el dinero del avión que perdí y ahora llega la parte que dije antes, dado que jugaba tanto Marruecos como Francia en los cuartos de final del mundial, un viaje en autobús desde este aeropuerto hasta la estación central de París, donde tenía que pillar el metro para el aeropuerto de Orly, que en teoría debería tardar aproximadamente una hora o una hora y poco en realizar ese trayecto de autobús, tardamos tres horas debido a todo el tráfico que había de los hinchas de Francia que iban a ver el partido de Francia y también los de Marruecos que acababan de ver el partido de Marruecos y estaba celebrando, pitando y lanzando banderas por ahí, que lo veo todo muy bien, pero simplemente para nosotros en ese momento no venía nada bien, pues finalmente tuve que hacer noche en París y a la mañana siguiente a las siete de la mañana pude embarcar en un vuelo dirección Coruña, otra odisea fue buscar un sitio donde dormir porque había mucha gente que había venido de fuera de París para ver el partido de Francia y casi todo estaba lleno y esa fue mi odisea, ahora volviendo al vídeo hemos ganado el partido por dos goles a cero, esto nos mantiene en la segunda posición en la clasificación de liga, un punto por detrás del Hampton y Richmond con el mismo número de partidos jugados que ellos pero con mayor diferencia de goles, así que en caso de empatar con ellos a puntos deberíamos colocarnos por delante, detrás nuestra tenemos al Dorkin que tiene un partido más jugado que nosotros y dos puntos menos, de cara al vídeo de mañana que era hora que ya regresé del viaje volvemos a retomar el calendario habitual publicando vídeos todos los días a las 8 de la tarde pues obviamente tenemos que jugar el partido con el Arsenal, el partido que tenemos justo antes es el del Epsley que parece ser que se quieren colar en todos los vídeos que tenemos cuando tenemos un partido de copa, ya pasó lo mismo en el partido del Sheffield Wednesday que nos enfrentamos a ellos justo antes pero en esta ocasión en vez de mostrar el partido del Epsley vamos a mostrar el del Hampton y Richmond sobre todo teniendo en cuenta que están por delante nuestra en la clasificación de liga así que si todo así y así como está ahora cuando nos enfrentemos a ellos ese partido podría colocarnos en la cima de la clasificación, después jugaré fuera de cámara el partido del Epsley y volveremos para el partido ante el Arsenal donde lo más seguro es que recibamos una señora paliza y eso todo vendrá en el vídeo de mañana, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejarle un me gusta, no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Football Manager, estoy publicando vídeos en este canal todos los días a las 8 de la tarde hora española, de lunes a viernes los vídeos que publico son nuevos capítulos de esta misma serie, sin embargo los fines de semana son vídeos más aleatorios haciendo pruebas y experimentos utilizando el editor interno del Football Manager, de hecho hablando de esos vídeos sigue abierta la votación en la pantalla de comunidad del canal sobre si queréis que haga la búsqueda de jóvenes promesas por confederaciones o por países, esa votación estará disponible hasta que salga el capítulo del paro a la gloria del viernes ya que a partir de ese momento empezaré a grabar el vídeo que sería para el sábado así que tenéis hasta el viernes para votar, si sois nuevos al canal y no habéis visto los vídeos anteriores debería estar apareciendo en pantalla dos listas de reproducción, a la izquierda tenéis todas las pruebas y experimentos que hemos hecho con el Football Manager 2023 hasta ahora y a la derecha tenéis la serie completa del paro a la gloria, una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy, como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda Adel y espero veros mañana con un nuevo capítulo